¡Aquí vamos! ¡Es hora de pelear! ¡Aquí vamos! 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 Provox TV ¡Aquí vamos! 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 y ahora now on his way to the ring, fighting out of the red corner, Kelvin Davis in the welterweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Wearing the black trunks in la esquina azul con pantalones negro. pesando ciento cuarenta y siete punto seis libras. Weighing in at 147.6 pounds. With a record of seven wins, three losses, one draw. Con record siete victorias, tres derrotas y un empate. From Springfield, Massachusetts, please welcome Derrick Bad Boy Whitley. And his opponent fighting out of the red corner. Wearing the white with purple. En la esquina rojo con pantalones blanco y morado. pesando ciento cuarenta y un punto ocho libras. Weighing in at 141.8 pounds. He is undefeated with a record of eight wins, no losses, five wins by knockout. El esta invicto con record ocho victorias, zero derrotas, con cinco por la via del knockout. From Norfolk, Virginia. He is Kelvin Knight-Knight Davis! Good evening to you both gentlemen. We've discussed some rules of the wrestling. It's a six-round fight this evening. Your trunks are okay. Your trunks are okay here. Unless you have any questions, let's touch the gloves. Best of luck. Let's get to work. Ahí están las instrucciones de Jen Del Bianco, el tercero sobre el interimado. Listos para comenzar esta velada de boxeo. Aquí junto con Juan Manuel Márquez y un servidor Ricardo Celis. Gracias a toda la gente que se está comenzando a reportar en nuestro canal de YouTube. Ahí está el primer campanazo. Combate pactado a seis en el peso Welter. Pelea interesante. Pelea de dos zurdos. Hay que tener cuidado. Aquí no hay choque de cabeza. Aquí no hay de eso. Porque sabemos que los choques de cabeza y los puestos son entre guardias encontradas. Aquí vamos a esperar quién maneja mejor la estrategia. Y estamos viendo más altura para Kelvin Davis. Sí, bien. Ahí lo estaba buscando. Comenzando Derek Wheatley. Rápido, tratando de acortar un poco la distancia. Saludos a toda la gente que se está comenzando a reportar. Saludos hasta Chile, a Hugo Cuevas, a José Ochoa, desde Guatemala. Muchísimas gracias a todos los guatemaltecos que se van a estar reportando el día de hoy. Tenemos un par de guantes firmados, precisamente por Lester Martínez. Un poco más adelante diremos la trivia para que usted se los pueda ganar. Bien, buscando el cuerpo Kelvin Davis. Boxeador invicto de Norfolk, Virginia. Muy buen jab por parte de Kelvin Davis. Mantiendo la distancia a DJ Whitney. Manejando muy bien ese jab como lo manda en el boxeo. Entre más alto seas, tienes que usar más el jab, más la distancia, más los golpes rectos. Y haciéndolo muy bien, Kelvin Davis. Un peleador bastante espigado. Seis pies o una pulgada. Ahí tiene que dar el brinquito tuntún por parte de Derek Wheatley para poder llegar. Buscando el cuerpo de inmediato por parte de Kelvin Davis. Muy cauteloso hasta el momento, mi estimado Juanma, Derek Wheatley. Sí, hay que verlo y siempre es así, Ricardo. Hay las peleas, son las seis rounds, pero son el primer episodio. Empiezan a analizar, empiezan a ver qué errores comete el rival. Qué es lo que puede hacer cada uno de ellos en un error que cometa cualquiera de ellos. Así que el round de estudio siempre es así, pero son seis rounds. Sí, ahí se empujó, no está permitido y no hay llamada de atención por parte del tercero sobre el entarimado. Ahora utilizando el codo también por parte de Kelvin Davis. Saludos hasta Caracas, Venezuela ya. Jesús Nieves Montero, muchísimas gracias. Ponle like, mi estimado Jesús. Póngale like, amigos. Damas y caballeros, compartan estos videos. Ayúdenos a crecer este canal de YouTube. de Provox TV. A lo que va del episodio, Ricardo, amigos, creo que Kelvin Davis llevándose este primer episodio, manejando muy bien a distancia. Los pocos golpes que ha habido han sido por parte de Kelvin Davis y siendo un poquito más certero con ese ya. Sí, definitivamente ya los últimos 10 segundos de este primer asalto. Un buen Raúl, trataba de terminar con esa mano izquierda que llevaba muy malas intenciones por parte de Kelvin Davis. Afortunadamente para su oponente no llegó a destino. Saludos hasta Bolivia allá, Ángelo Vilca. Muy feliz de ver la transmisión. Saludos desde Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias. No le des ninguna confianza. No queremos que vaya a tener suerte en uno de sus golpes. Pero escucha. Necesito hacer lo que te vayas a hacer. ¿Me entiendes? No quedes aquí y esperes a este hombre. Por favor. Llega tu mano. ¿Vale? Tienes todo el día. Vamos. Ese golpe llevaba todo el poder también de los mexicanos. De los mexicanos. Llevaba todo el poder de los tacos y... De los tacos de sudadero. De sudadero. Y las tortas ahogadas. Claro, claro. La pelea se vuelve ríspida. La pelea en la zona corta creo que no le conviene a Davis, porque sabemos que es su pelador con brazos más largos. Le conviene usar el jab, le conviene usar golpes rectos. Y por qué no decirlo, combinar con tres, cuatro golpes en la distancia media larga. Sí. Oh, ahí él lo buscaba, sí. Trataba de... Trataba de conectar ahí con el upper por parte de Whitley. Hay que conectarse, señores. Los invitamos a que se conecten desde Guatemala, México, Centroamérica, Panamá. Síganos, síganos, conectarse para que vean grandes peleas, para que vean buen box. Sí, aquí nuestro amigo el bolillo de Reynosa 22 siempre se anda reportando en todas las peleas de Pro Box. Muchísimas gracias. Saludos a Chile, saludos a Bolivia, saludos a Puerto Rico. Muchísimas gracias. Síganle poniendo like a la página. Compártala. Invite a la suegra, a la vecina, a todo mundo. Se le está complicando un poquito la pelea Davis, ya que Whitley se está metiendo a la zona corta, están lanzando golpes. Hay que verlo, hay que ver si esto no se le complica a Kelvin Davis por la estrategia que está usando el Bad Boy. Sí, tratando de trabajar ahora el cuerpo por parte de Whitley, DJ Whitley. Hasta el momento en su carrera profesional con 11 combates, nunca ha ganado por la vía del knockout. Oh, bien, bien las combinaciones, excelente a la izquierda por parte de Kelvin Davis. Le zarandeaba las neuronas una vez más al rostro y por poco se le sale el protector bucal. Está agarrando el protector bucal, básicamente, mi estimado, con los dientes, eh. Sí, aguantó ese gancho de derecha sólido por parte de Kelvin Davis y aguantó, no tiró el protector, eh. Sí, lo aguantó. Whitney lo aguantó ahí con la boca abierta y apretándolo, pero bueno. Eso hubiera sido un punto importante para él para que se pudiese recuperar si es que lo tira, eh. Correcto. Porque es referee para la acción. Sí. Se hubiera tomado un par de segunditos para poder agarrar un respiro. Bien, el trabajo al cuerpo por parte de Davis. Y ese le dolió. Sí. Sí. Fue un golpe recto con la mano izquierda al hígado, a la zona blanda donde no te puedes levantar, eh. Vamos a ver si tiene piernas para levantarse. Ocho. Dice Whitley, sí puedo continuar, pero sí fue un golpe durísimo al cuerpo. Sí, cómo no. Y ahora sí que lo salvó la campana. Hubo una falta de comunicación ahí entre el árbitro, Jane Del Bianco y Derek Whitley. Le dice, tú me estabas diciendo que break, 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 que nos zafáramos. Sí. Sí, pero bueno, él lo dice en la esquina o en el vestidor, dice, siempre, cuando dice break, tienes que estar con las manos arriba. Exactamente. Eso es una regla, eh. La regla número uno, one on one de boxeo, protégete en todo momento. Exactamente. Nada, que si me dijeron es que a Chuchita la bolsearon, no, 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 espérate, no. Tienes que estar al tiro todo el tiempo. Exactamente. Work your way in with your hands like this. Work your way into them. You're standing back here. Work your way in. Work your way in with your hands up. Yank off your face. Yank off your face. Yank off your face. Yank off your face. Yank that motherfucker didn't give him something. Yank that mouth he's bitten down on. Aprieta bien el protector bucal, muérdelo fuerte. Nos dice Gerardo González, se ve más grande Kelvin, no parece de la misma división, no, si tienes toda la razón, Kelvin Davis es bastante alto para esta división, seis pies, una pulgada, muy espigado. Oye Ricardo, perdió el peso, eh. Independientemente, hay peleadores muy altos que son pesos super gallos, son super plumas, plumas. Acordamos de Tommy Hearns, eh. Sí, cómo no. Un peleador que pesó la división de peso super ligero y después fue Welter. Fue Welter, eh. Y después fue hasta mediano, por qué no decirlo. Sí. En Welter fue donde le dio su pau-pau al gran Pipino Cuevas. Sí, cómo no. Esa nos dolió a todos los mexicanos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Aquí recuerdo aquel momento donde Pipino Cuevas termina no quedó en el cuarto episodio. Era uno de los peleadores mexicanos que estaba en su mero, mero molín. Sí. La pegada que tenía Pipino Cuevas era impresionante. Pero ahora está tratando de hacer algo aquí Whitley, tratando de vivir y sobrevivir en este tercer asalto, después de visitar la lona en el segundo. Con mucha paciencia por parte de Kelvin Davis, tratando de esperar su mejor momento para tirar sus golpes. Está pintando, eh. Está pintando con el jab de mano derecha, por supuesto, de guardia zurda. Y quiere alzarse con recta de izquierda. ¿Por qué? Porque está pintando ese jab abajo. Y subirse con el jab de la recta de mano izquierda. Saludos a Ronald Oppenheim. Dice, estupenda transmisión. Chocolatito te manda saludos desde Coachella. Salúdame mucho al Chocolatito, por favor. El gran Román González, que en su momento fuera uno de los mejores libra por libra. Le hace falta más imprimir ritmo al DJ Whitley. Sí. Por si quiere emparejar esta pelea, ya tuvo una caída en el round anterior. Si quiere emparejar la pelea, tiene que atacar, tiene que buscar, como lo está haciendo ahorita en este episodio, atacar a un Davis que lo puede contragolpear, pero tiene que hacer algo Whitley para poder aspirar a un triunfo. Pero inteligentemente, Kelvin Davis lo amarraba para no permitirle mucho castigo en la distancia corta. Kelvin Davis tiene que seguir buscando el cuerpo, Juanma. Sí, sí, tiene que buscar, como lo hizo en el round anterior, ya que le duele a Whitley esos ganchos a las zonas blandas. Pero tiene que tener cuidado porque se mete a la zona que le conviene a DJ Whitley. Viene la mano derecha por parte de DJ Whitley. Preguntan a qué horas pelea Lester Martínez. Bueno, es la pelea estelar de la noche, eso... En un ratito tenemos cuatro peleas. Sí. Buena izquierda. Excelente el izquierdazo, eh. Me gusta cómo está trabajando Kelvin Davis a la cabeza y luego se baja a las zonas blandas y viceversa. Es un peleador inteligente, a pesar de que Pelácer Rounds es un peleador muy, muy bien entrenado y mostrando buena técnica. Saludos, saludos al gran César Bazán. Mi estimado César, te mando un gran, gran abrazo. Saludos para Bazán, un buen peleador mexicano. Sí, claro. Fue campeón del mundo, por qué no decirlo. Sí. En la división de peso, su pluma. Pasó varias veces por solo boxeo, el gran César Bazán. Sí. El gran César Bazán. Recuerde que Provox, tu canal de boxeo, Provox TV, tenemos noticias a programas de entrevista, peleas en vivo, análisis de las peleas que se vienen. Vamos al cuarto asalto. Pero Whitley viene de su mejor round, el tercero. Sí, pero creo que no lo alcanzó, no cerró bien. Empezó bastante bien el round, pero creo que lo cerró mejor Davis. Sí. Un round parejo, pero creo que acuérdate que la impresión que le dejas tú a los jueces es como cierras. Buen gancho de derecha por parte de DJ Whitley. Kelvin Davis ha estado entrenando a la... Oh, bien, la mano izquierda. Y ahora buscando la derecha y después la izquierda por parte de Davis. Lo lastimó, ¿eh? Sí. Lo lastimó. Él estaba entrenando en el gimnasio con Terrence Crawford también. Sí. Se ve la escuela, se ve el entrenamiento, el preparador, el entrenador, donde los maneja la guardia, la velocidad, maneja muy bien la distancia, los contragolpes y me refiero a Kelvin Davis. Sigue buscando el cuerpo por parte de Kelvin Davis, tratando de mantener su invicto. Ya desde el tercer asalto con la boca abierta por parte de DJ Whitley. Eso debido a los golpes a las zonas blandas por parte de Davis. Una vez más ahí entrelazando, se parecía a lucha libre. Triple A. Poco ha utilizado el jab Whitley, ¿eh? Sí, debido a la altura de Davis, debido a que no lo deja entrar, el que está usando mejor el jab es Davis. Y lo quieren contragolpear sobre el jab que lanza DJ Whitley. Porque curiosamente el alcance es el mismo para los dos 74 pulgadas, a pesar de que Davis es mucho más alto. Bien, la mano izquierda una vez más por parte de Davis, está en problemas Whitley. Y esto, damas y caballeros, va a hacer a la lona una vez más. Lo lastimó con esa izquierda en forma de recto. Lo lastimó. Y ahorita le están contando a DJ Whitley. Yo creo que ya no se va a levantar. No se va a levantar, sí. Ya no se va a levantar para la acción de este cuarto asalto. Fue las combinaciones furiosas por parte de Kelvin Davis. Y después lo correteó hasta la esquina neutral y ahí es donde lo terminaba. Así que una gran victoria a los 57 segundos del cuarto asalto. Gana el combate Kelvin Davis. De esta manera mi estimado Juanma mantiene su invicto. Sí, sí. Y otra pelea ganada por la vía del knockout. Se pone 9-0, 6 knockouts. Buena técnica, buen box-off por parte de Kelvin Davis. El de Norfolk, Virginia. Creo que un peleador interesante, un peleador calculador, inteligente. Lo creo que va a ser un buen prospecto este Kelvin Davis. Ahí está Viní. Se sentaba en las cuerdas a Kelvin Davis. Celebrando esta victoria en contra de Derrick DJ Whitley. Buen combate para comenzar esta velada de boxeo aquí en Pro Box TV. Ahí estamos viendo a Kelvin Davis. En ocho peleas había tenido solamente 27 rounds. Bueno, ahora súmele cuatro más en su novena pelea en su carrera profesional. Sí. Interesante este muchacho, inteligente, de altura muy buena para la división de peso. Walter, vamos a ver lo que pasó en el tercer episodio. Manejando muy bien los golpes rectos. Con combinaciones largas, 1-2 óper, 1-2 gancho. Trabajando al cuerpo, contragolpeando bastante bien con las dos manos. Creo que un peleador, como te lo comento Ricardo, inteligente. Y sobre todo me gusta porque tiene combinaciones largas. Sí. Un boxeador bastante espigado. Un boxeador bastante espigado que hacía de las suyas. Todo listo para escuchar ya la decisión, el tiempo oficial. Esta victoria por knockout, escuchemos a Mark Littfeld. Ladies and gentlemen, referee Gene Del Bianco counts to ten at two minutes, two seconds of the fourth round. Your winner by knockout, El Ganador por knockout, Kelvin Knight Davis. Ahí está el ganador, Kelvin Davis. Manteniendo su récord invicto a 9-0 con seis victorias ahora por la vía del cloroformo. Recuerda que a continuación vendrá Julio Solís, este boxeador de Tampa, Florida. Enfrentando al nicaragüense, Jessner Talavera. Boxeador que tiene muchísima experiencia. Solís en contra de Talavera. Eso será a continuación. Combate pactado a ocho rounds. En el peso ligero. Se vio bastante bien, mi estimado Juanma, Kelvin Davis. Sí, Kelvin Davis le ve experiencia. A pesar de su corta carrera, pelea bastante bien. Hay que esperar buen futuro, se le augura muy buen futuro a este muchacho, Kelvin Davis. Así es. Así que muy bien por parte de Kelvin Davis. Mantiene de esta manera su invicto en su carrera profesional. Amigos, lo estábamos comentando de que el próximo 29 de julio va a ser la pelea entre Errol Spence Jr. en contra de Terence Crawford. En la pelea coestelar, se la dieron al Pitbull Cruz, ¿eh? Qué bueno. Sí, pelea interesante para el Pitbull Cruz, pero tiene un peleador invicto como lo es Giovanni Cabrera. Un peleador que le gusta combatir, un peleador que también pega fuerte, de buen récord. Así que esperamos una pelea interesante. Una pelea muy buena donde Pitbull Cruz tiene que hacer adelante por si quiere disputar el campeonato mundial, Ricardo. Exactamente, porque él quiere una revancha en contra de Gerbante Tang Davis. Y vamos precisamente a los titulares de Provox TV para analizar este combate entre Giovanni Cabrera en contra de Zeke Isaac, el Pitbull Cruz. ¿Qué me pueden contar de esta pelea que se aproxima ahora el 29 de julio? Que el Pitbull siga subiendo como la espuma, que haga una gran demostración de poder, que siga manteniendo su racha ganadora. Lo que el Pitbull tiene que hacer es cerrar el rim, golpear el cuerpo, pararlo para poderlo noquear. Y ojalá logre meter una buena mano al Pitbull para poderse consolidar. Y ojalá y le llegue pronto la oportunidad de campeonato mundial tan anhelada para todos los mexicanos. Me parece que es una muy buena prueba para Isaac Cruz, sobre todo por su inteligencia, Marco. Así la veo. Y me parece que puede ser un combate de alto grado de dificultad para el mexicano. Bueno, no una pelea peligrosa, pero sí una pelea difícil, ¿no? Es una pelea difícil. Yo creo que lo difícil sería del primero al sexto round porque hay que recordar que Cabrera sí se va a la distancia. Siempre ocurre presionar por piernas, pero no ha tenido quien lo presione de la forma como presiona el Pitbull. El Pitbull le gusta atacar al cuerpo siempre para ir bajando la condición física de los rivales. Sí, esos volados al cuerpo y hacia arriba que también lo van cerrando. Entonces, yo creo que el que tiene que tener mucho cuidado y en el pensamiento saber si va a aguantar un 4x4 encima de él 12 episodios va a ser Cabrera. Porque el Pitbull, desde que suena la campana, va a salir a buscar el triunfo de principio a fin, sí o sí. TITULARES Titulares, es uno de los grandes programas que tenemos aquí en ProVox TV. Precisamente después de este análisis que tuvo ahí Jorge El Travieso, Arcelalo Camarena, El Barreta también, por supuesto, y Beatriz Caliz. Entonces, esta pelea entre, como se llama, Pitbull Cruz en contra de Giovanni Cabrera, ¿cómo la ves? Una pelea interesante, una pelea del estilo de Pitbull Cruz, un estilo bajador, un estilo de, no de mucha técnica, pero sobre todo de mucha bravura, mucha pegada, pero tiene a un Cabrera enfrente que es un peleador invicto, un peleador peligroso que también tiene pegada de respetable, pero creo que el Pitbull Cruz está en su mejor momento. El Pitbull Cruz va a demostrar buenas cosas, tiene que hacerlo porque de alguna forma quiere ser campeón del mundo. Claro, porque el Pitbull Cruz además está motivado para buscar esa revancha en contra del Tank Davis. Claro, y es una pelea interesante, una revancha que yo creo que Tank Davis la está pensando para dársela porque sintió el embate, sintió el ataque de Pitbull Cruz y su pegada. Creo que de alguna forma Tank Davis la está pensando para poderle dar la revancha a un Pitbull Cruz que tiene que ganar, y por qué no decirlo, por la vía del knockout para que le den la oportunidad, ya sea por cualquier campeonato del mundo también. Claro, pero seguro Tank Davis no le va a dar esa revancha. Sí. Amigos, estoy viendo los comentarios de mucha gente aquí en YouTube, las personas están preguntando qué ha pasado con el venezolano Macayo, Fradimir Macayo. Bueno, desgraciadamente el día de ayer durante el pesaje Fradimir Macayo no pudo dar el peso, se deshidrató demasiado, no se sentía bien, lo tuvieron que llevar al hospital, así que ese combate que era la pelea estelar de la noche el día de hoy entre Fradimir Macayo en contra de William Foster III no va a ir. Pero a continuación sí tenemos este combate, esos dos sí dieron el peso, Julio Solís enfrentando a Jester Talavera, Talavera que es a nicaragüense de Managua, Nicaragua en contra de Julio Solís de Tampa Bay, Florida. Esa va a ser nuestro combate a continuación, el combate pactado a ocho rounds en el peso ligero. Y ya está todo listo con nuestro anunciador, aquí está el quién es quién, mi estimado Juanma. Sí, peleador de 22 años para Julio Solís, 28 para Talavera, creo que muy similares en el quién es quién, así que vamos a ver si eso pasa sobre el cual látero. El alcance hay dos pulgadas de ventaja para el nicaragüense Talavera, vamos a ver qué le va. Ladies and gentlemen, this spout, ladies and gentlemen, this spout is scheduled for eight rounds in the lightweight division. Esta pelea patada a ocho asaltos en el peso ligero. Los jueces, your judges for this contest, Jed O'Connor, Tito Wilgo, and Brian Gary. And your referee in charge, el arbitro, is Emil Lombardi. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Wearing the red with white, en la esquina azul con pantalones rojo y blanco. Pesando ciento treinta y cinco punto cuatro libras, weighing in at 135.4 pounds. With a record of 15 wins, 14 losses, one draw with four wins by knockout. Menagua, Nicaragua, now out of Oakland, California, Jessner Golden Boy Talvera. And fighting out of the red corner, wearing the gray with black and white. En la esquina rojo con pantalones gris, negro y blanco. Pesando ciento treinta y cuatro punto dos libras. He weighed in at 134.2 pounds. He is undefeated, eight wins, no losses, six wins by knockout. El Están Víctor con record ocho victorias. Zero derrotas con seis por la vida del knockout. From Cagoras, Puerto Rico. He is Julio El Macho Salud. All right, guys. We're over the rules in the locker room, all right? I expect a good, clean fight out of both of you. Olympia, okay? Hey, close against you, my command. Yes, sir. All right? Touch him up, wait for the bell. Ahí están las instrucciones por parte de Emil Lombardi, todo listo para la segunda pelea en la cartelera de esta noche aquí en Provox TV. Estamos aquí en el centro de eventos de White Sands en Plant City. Que está cerquita de la ciudad de Tampa, precisamente por eso tiene una gran, gran, muchos seguidores aquí, Julio Solís. Sí, peleador puertorriqueño, muchos seguidores puertorriqueños. Creo que un peleador donde se le ve la técnica. Un peleador de Puerto Rico. Creo que es un peleador bastante completo. Round de estudio. Vamos a ver qué es lo que trae Jesse Talavera, que también es un peleador peligroso, que lo supera en experiencia. Bien, buscando las combinaciones por parte de Solís. El nicaragüense también haciendo, buscando esos bombazos. Jesse Talavera. Para decir la experiencia de Talavera, nada más 30 peleas, 30 peleas en su haber, en su récord. De esas 30 peleas, 15 han sido ganadas, 14 perdidas, un empate, 4 por la vía del local, no tiene pegada, pero tiene la experiencia, como te lo comento, Ricardo. Sí. Se ha quedado varias veces con la escopeta cargada con la mano derecha por parte de Talavera. Tiene que buscar acortar un poco la distancia para conectar con esa mano. Buenas combinaciones por parte de Solís, trabajando bien el 1-2 gancho, 1-2 super. Hay que esperar la respuesta de Talavera. ¿Por qué? Porque se está dejando llegar a Solís, que lo está llegando con golpes, como lo estamos viendo. Combinaciones largas. Bien, la mano izquierda por parte de Julio Solís, estrellándose en el rostro de Jester Talavera. Bien, trabajando el cuerpo ahora por parte de Solís. Me gusta lo que está haciendo Solís, termina con golpes a las zonas blandas, termina con golpes de recto, ganchos al hígado, se sube con el gancho de izquierda. Hace falta tirar más ya, ¿ve? Hace falta tirar más ya para mantener la distancia a Talavera. Correcto. Bien, buscando el doble gancho de derecha por parte de Talavera. Oh, que mano izquierda por parte de Solís. El ganchito en cortito de izquierda lo ha conectado en múltiples ocasiones en el rostro del nicaragüense. Muy bien, primer round por parte de Solís, trabajando las combinaciones largas. Talavera lo está dejando llegar. Hace falta lanzar golpes, ahí hubo un cabezazo, tiene que tener cuidado con la cabeza. El refri no se percató, pero no fue sin mayor consecuencia. Un excelente primer asalto por parte de Solís, escuchemos a su esquina. Vamos a ver lo que pasó en el primer episodio. Trabajando muy bien las combinaciones Solís, el 1-2 upper. Trabajando bien esos ganchos, manteniendo la distancia a Talavera. Buen buen round para Solís. Exactamente. Cuando está metiendo la mano en el cuerpo, está bajando la de él. Le ponemos con el gancho arriba. No te me desespere. El grupo, mete la mano abajo. Trabajando perfecto, dame un poquito agua. Pero más, más chapeos. 1, 2, 3, arriba y abajo. Hacerlo pensar. Claro, claro. Let's go. Ahí está el campanazo para este segundo asalto. Saludos hasta Argentina. Mauro Alcalá le dice que le hubiera encantado ver una pelea tuya en contra del Inca Valeros. Sí, hubiera sido una pelea interesante. Valero, un peleador fuerte, un peleador de pegada fuerte. Y lástima, no se llegaron las cosas, no se dieron. Pero bueno, por algo pasan las cosas, mi creo, Ricardo. Sí. Alguien comentó, creo que fue Óscar de la Hoya, que hizo un sparring con él y era el boxeador que más duro le había pegado. Sí, un peleador fuerte, un peleador correoso. Peleador, creo que de los más fuertes. En la división de peso, si mal no recuerdo, era pluma o superpluma. Sí, muy, muy, muy fuerte. Sí, cómo no. Desgraciadamente no terminó nada bien el Inca Valero. Sí. Saludoso. Hubiera sido una pelea entre fuerza e inteligencia. E inteligencia, sí. Sí. Hubiera sido un peleón contigo, ¿eh? Claro. Hubiera sido una pelea muy, muy buena. Buen por parte de Solís. Las combinaciones, como ya lo vimos en el primer episodio, combinaciones largas, combinaciones muy, muy buenas por parte de Julio Solís. Sí, además de después para defenderse, da el pasito para atrás para evitar el contraataque de Talavera, del nicaragüense. Tiene que presionar un poco más a Jester Talavera. El trabajo al cuerpo por parte de Solís. Inteligentemente el nicaragüense amarrando. Julio Solís también tiene que tratar de buscar un poco más el cuerpo. Está invicto hasta el momento, ocho victorias, seis de ellas por la vía del knockout. Lo está haciendo muy bien Solís, trabajando las combinaciones largas, aprovechando de que Jester Talavera se queda en las cuerdas. No tira golpes y los pocos que tira se los quita con un movimiento ya sea de cintura o con un cambio de dirección Julio Solís. Y lo hace bastante bien, tiene buena defensa por parte del puertorriqueño. Póngale like damas y caballeros a este canal de YouTube. Compártanlo, hagan sus comentarios, todo eso ayuda a tratar de seguir promoviendo el boxeo. Bien, el trabajo al cuerpo por parte de Julio Solís. Este combate que está pactado a ocho rounds en el peso ligero. Bien, Solís las combinaciones, solamente un golpe conectaba Talavera. Oh, el trabajo al cuerpo impresionante por parte del boricua. Dime, dime, ¿que tú bien? Lo que necesito es que cuando entra a meter las manos, combina la del cuerpo a la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos al tercer asalto, combate pactado a ocho. Lo que va de la pelea, Ricardo, muy bien haciendo las cosas Solís, trabajando las combinaciones, cerrándole las salidas a un Talavera que le hace falta más confianza, le hace falta lanzar más golpes, baja mucho la mano, tiene que tener cuidado. Quiere contragolpearlo, pero lo hace de una forma lenta, de una forma sin planearlo. Ahora Talavera está en las cuerdas, como estamos diciendo, quiere contragolpear con ganchos, con volados, tiene que mover la cintura y agarrarlo en el momento preciso que falle un golpe, en este caso Julio Solís. Julio Solís, exactamente, pero para eso tiene que tirar más golpes Talavera. El nicaragüense se ha quedado muchas veces con la escopeta cargada simplemente y no tira la mano derecha, que es su mano fuerte. Bien, una vez más las combinaciones 1-2 por parte de Julio Solís, tratando de salir de las cuerdas el nicaragüense Talavera. Ya que tiene que aprovechar Talavera que está en las cuerdas, mover la cintura, subir las manos y contragolpearlo de alguna forma. Buen gancho por parte de Solís, hay respuesta por parte de Talavera, pero son ganchos que ya creo que con un pasito hacia atrás Solís le quita toda la distancia y fallan los golpes Talavera. Bien, bien, trabajando abajo y arriba por parte de Julio Solís con la mano izquierda, el gancho de izquierda. Recuerden, damas y caballeros, que tenemos dos guantes firmados por parte de Lester Martínez, el boxeador invicto guatemalteco. Un poquito más adelante daremos la trivia, un par de preguntas, a ver quiénes son los afortunados ganadores de esos guantes. Fíjate, es curioso, Talavera no llega a la humanidad de Solís debido a que tira volado sin tirar el jab. Siempre en el boxeo, en el gimnasio te dice para tomar la distancia y llegar a tu rival tienes que tirar el jab, lo que no está haciendo Talavera. Por eso falla, todos los golpes que lanza los falla. Porque tiene que comenzar con el jab. Tiene que empezar con la distancia, la distancia, tenerlo y el peleador ya cerca, ahora sí, lanza los golpes y tienes que lanzar. Pero siempre, como lo dicen en el gimnasio de los buenos entrenadores, empiezas con el jab. Empiezas con el jab, exactamente, porque ahí lo tanteas, sabes exactamente dónde está tu oponente. Y buscas con tu mano fuerte después. Sí, claro, y eso es lo que le falla a Talavera. Mira, quiere ir al cuerpo con el gancho de derecha, quiere ir a la cabeza con el gancho. Ya vea, pero eso puede ser más factible que Julio Solís lo pueda contragolpear. Correcto. Bien, Julio Solís, tres golpes, dos arriba, dos abajo y uno arriba. Pero eso es lo que le pasa a Talavera, mi estimado Juan, que está buscando un golpe de home run. No puede, no puede. Siempre, siempre cuando ocupas o buscas un solo golpe, en este caso Solís hace un paso para atrás y quita toda la distancia a Talavera. Bien, conectando ahora inclusive con un gancho de conejo y culmina el asalto. Ese es uno de los tantos programas que tenemos aquí en Provox TV, Big Fight Preview. Analizando las peleas, las grandes peleas, las grandes carteleras que se vienen en el arte de Fistiana. Y recuerde que también tenemos nuestro canal en inglés. Ahí está Goldie, Mike Goldberg, también está Pauli Malignaggi y Chris Algieri. Sí, sí, muy buenos compañeros. Nos dice Daniel Melchor, también puedes noquear con el jab. Sí, también se puede noquear con el jab. No es muy común, pero también se puede. Sí, giras, esto es un golpe para la distancia, pero también como lo comenta Daniel Melchor, moviendo los hombros, puedes llegar con un, pintando con la derecha y regresas con el jab moviendo los hombros y moviendo la cintura. Sí, pintas con la derecha, mueves el hombro de derecha y te metes con el jab de izquierda y es un golpe sólido. Ahí está el clases de boxeo 101 con el gran Hall of Famer Juan Manuel Márquez. Es que regresas con toda la potencia, Ricardo, te comento, es como una finta, como si lanzaras la derecha, mueves el hombro y regresas con el jab de izquierda sólido, potente. Tirando muy buenas combinaciones Julio Solís, trabajando el 1-2, 1-2 gancho, 1-2 upper y lo que me gusta de Solís es que termina las zonas blancas. Correcto. Mi estimado Ulises López, estamos en vivo y en directo, esto no es grabado. Todas las peleas que hacemos en Pro Box, cada dos miércoles, dos veces al mes. Bueno, en este mes vamos a tener tres combates, tres funciones. Tendremos el próximo 22 de julio y después el 26 de julio también estaremos de regreso. Así que están avisados señores, conéctense, participen, métanse a la trivia, denos sus opiniones, así que todos son bienvenidos. Bien, se sigue tratando de trabajar Julio Solís, tratando de mantener su invicto. El referee tiene que intervenir, lo está amarrando, Talavera lo está agarrando con los brazos, no lo deja trabajar y ni Talavera lo deja trabajar. Creo que buen gancho por parte de Solís, trabajando bien a las zonas blandas. Yo creo que esto nada más es cuestión de tiempo. Guillermo Soto pregunta qué hora va a ser la pelea de Lester Martínez. Guillermo, la cuestión es cuánto duran las peleas. Aquí no es cuestión de tiempo. En cuanto se vayan las peleas, continuamos con la siguiente. Sí, hay pelea que puede terminar por la vía del nocao, peleas que pueden terminar por decisión, así que estén al pendiente, es la pelea estelar de Lester Martínez. Falta todavía otra y después la de Lester Martínez. Ha tenido bastante trabajo el referee, Emil Lombardi. Creo que Talavera le hace falta más trabajar, le hace falta presión, le hace falta mover la cintura. Buena derecha por parte de Solís. Hay respuesta, pero fíjate que nada más hay respuesta con gancho de derecha. Por eso es que no llega la humanidad de Solís. A diferencia de Solís, trabaja los golpes curvos, rectos, a las zonas blandas. Es un repertorio de golpes muy, muy buenas por parte de Solís. Mucho corazón por parte del nicaragüense Jessner Talavera. Pero sí, definitivamente le... Nos voltea Bertalavera y dice estoy bien, puedo continuar. ¿Qué round es este? ¿Quinto? ¿Cuánto? Mucho amigo y se le preguntó. ¿Pero? ¿Pero? Cinco, cinco, cinco. ¿Este es el seis? Sí, sí. Por todo, por todo, por todo, por todo. Tomás. Bien. Está bien. Oye, cuando lo lleve, si te le pega, él te va a agarrar. No te va a dejar trabajar. Ya cuando lo lleve y lo tenga ahí, pero bien vivo con ese volado que está sacando para que lo pase. Está bien. Está trabajando bonito. Y cuando ataque el cuerpo, ataque el cuerpo de los dos. En medio. Por las dos manos. El cuerpo de las dos. Ok. Esa cuarenta y cinco. Esa mano, esta cuarenta y cinco. La está cogiendo completa. Cada vez que se mete, la coge completa. Vámonos. Campanazo para este quinto asalto, saliendo con todo por parte de Julio Solís. Le trataba de arrancar la cabeza al nicaragüense. Tiene que tener cuidado Solís, porque de repente vienen esas respuestas por parte de Talavera. No son respuestas pensadas, no son respuestas bien buscadas por parte de Talavera. Lo está esperando. Buena, buen derecha, buen gancho por parte de Solís. Ahora va a buscar el local. Trabajando muy bien con el jab por parte de Julio Solís. Mándale saludos, mi estimado Juanma, a Woody Carreño. Dice que no sabes que estabas aquí de comentarista. Woody Carreño, ya lo sabes, ya nos estás escuchando. Así que, mándanos también tus opiniones, tus puntos de vista, a ver qué te parece. Bien, las combinaciones por parte de Julio Solís. Buscando con el upper doble gancho de izquierda por parte del puertorriqueño. Se queja Talavera de un golpe bajo. Y el referee no se había percatado, tuvo que decirle Talavera. Dando el paso para adelante por parte de Julio Solís, buscando las combinaciones, pero bien el movimiento de cintura por parte del nicaragüense, Juanma. Sí, le hace falta, cuando mueve la cintura y termina de hacerlo, le hace falta tirar golpes, porque eso le permite que se acomode Solís y vuelva a empezar sus embates. Bien, con el jab por parte de Solís. Le hace falta algo a Talavera, le hace falta para poder emparejar esta pelea, porque yo la tengo blanqueada, después de cuatro ronos yo la tengo blanqueada en la tarjeta nuestra oficial. Le hace falta hacer algo diferente a Talavera, le hace falta buscar, mover la cintura y hacer que Solís retroceda para poderle hacer daño. Buen gancho por parte de Solís. Es que desgraciadamente Solís no ha tirado muchos golpes, ha mantenido sus manos básicamente amarradas ahí con patadas a los hombros. ¿Te refieres a Talavera? Perdón, a Talavera, sí, a Talavera, sí. Lanzan golpes, pero cuando lanzan golpes lo hace muy lento, le da oportunidad a Solís de hacer un paso para atrás, quitársela de distancia. Buen gancho por parte de Talavera, pero bueno, no vas a llegar con un solo gancho y vas a poder ganar la pelea con un solo golpe. Tienes que ser insistente, tienes que buscar la pelea tirando combinaciones de golpes. Últimos 15 segundos de este quinto asalto y sigue siendo blanqueada para el boricua. Sí, hoy viene con el gancho de izquierda. Lo mandaron en la esquina, tira el 45. El 45 se le va a hacer daño y lo estamos viendo ahorita. Ahí lo estábamos viendo. Las combinaciones furiosas por parte de Julio Solís. Una pequeña respuesta por parte de Talavera. Pero fíjate cómo lo hace muy bien Solís. Se mueve hacia atrás y le quita toda la distancia a Talavera. Contragolpea bien, pero lo hace sin pensarlo. Sí. Recuerda que a continuación viene el boricua estadounidense Nají López invicto también en seis combates enfrentando a Chris Brooker de Philadelphia. Y después la pelea estelar de la noche Lester Martínez, el guatemalteco invicto en 15 combates enfrentando al brasileño Lucas de Abreu. Todas nos quedan dos peleas interesantes, dos peleas muy buenas, peleadores, dos invictos. En este caso me refiero a Nají López, a Lester Martínez, donde también tiene rivales peligrosos. Rivales como Lucas Abreu, peleador de Sao Paulo, Brasil. Peleador competitivo, peleador que le gusta tirar golpes. Así que tenemos dos grandes peleas. Sí. Carlos Gil nos pregunta qué opinan de la pelea de Crawford en contra de Spence Jr. Mi estimado Carlos, tenemos un programa llamado La Gran Pelea. Precisamente donde está Marco Antonio Barrera, está Jorge El Travieso Arce, Lalo Camarena y un servidor analizando ese combate entre Crawford en contra de Spence. Sí, creo que va a ser un combate, en pocas palabras, un combate muy competitivo, un combate muy, muy bueno el de Errol Spence contra de Crawford. El que pongan la inteligencia, la experiencia, el boxeo, se puede llevar esta pelea. Sí. Siempre y cuando Crawford no salga a correr mucho, porque la puede hacer aburrida. Es una estrategia buena, si lo quiere hacer Crawford y ganar la pelea, moverse sobre el colátero, usar pasos laterales, mover la cintura y combinaciones largas. Muy bueno por parte de Solís, las combinaciones largas. A mí me gustan mucho las combinaciones largas porque yo las llevaba a cabo, pero eso hace que el peleador luzca, el peleador se vea bien. Sí, exactamente. Pero sí va a ser una pelea bastante interesante, esa es la del 29 de julio. Sigue las combinaciones furiosas por parte de Julio Solís. Ha sido desde el primer asalto todo para el Boricua, desgraciadamente el nicaragüense no ha podido hacer mucho. Hay respuestas, pero respuestas donde no han llegado a la humanidad de Solís. Con ese gancho de derecha lo quiere contragolpear, pero es difícil cuando quieres hacer ese tipo de cosas con un solo golpe. Tienes que ser insistente en lanzar dos, tres, cuatro y creo que a Talavera le hace falta. Choque de cabeza. Sí, se quejaba Talavera de un choque de cabezas. Lo que hay que recalcar y decirle, Talavera tiene buen aguante, es un peleador de muy buen aguante. Así que vamos a esperar, vamos a esperar que haya respuesta. Buen gancho por parte de Solís. Tiene que usar el jab, tiene que mover la cintura Talavera para no ser un blanco fijo, ya que Julio Solís está tirando combinaciones largas. Buen gancho por parte del pelador de Caguas, Puerto Rico. Tiene que manejar el boxeo, tiene que manejar los pasos laterales Talavera, pero tiene que ser constante sus combinaciones de golpes. Definitivamente le faltó un poco más de acción a Talavera, culminando el sexto asalto. Este combate está pactado a ocho. Nos pregunta Ramsey Trujillo, ¿qué opinan de la pelea de Canelo en contra de Charlo? Pelea, pelea, podemos hacer una pelea interesante. Hay que ver cómo sube Charlo. Este es el punto importante. Hay que ver cómo sube, la forma de la velocidad, el peso, porque entre más subes de peso, más te vuelves lento. Hay que ver cómo lo hace Charlo, el subir de peso. Charlo nunca ha pesado más de 154 en toda su carrera y ahora tiene que subir a la 168. Sí, hay que ver de qué forma lo hace, hay que ver cómo lo trabaja, cómo es su forma de hacerlo, para si no pierde velocidad, por si no pierde pegada, porque la división, son dos divisiones más de vuelta y la peso medio. Dos divisiones, correcto. Y si gana Canelo, la gente va a decir, es que era un peleador más pequeño. Y si pierde Canelo, imagínate lo que le van a tirar. No, pues bueno, hay que verlo, hay que verlo, Ricardo, son los pos y los contras, ¿no? Sí, claro. Charlo es un peleador boxísticamente hablando bueno, pero hay que verlo en esa división. No ha peleado en un año, ¿eh? También hay que ver lo que está inactivo. Sí, pero mejor que su hermano, su hermano no había peleado en dos años. Dos años, bueno, de ese lado sí, hay que verlo, es un peleador bueno, pero la división de peso supermedio, hay que ver, yo creo que le va a costar a Charlo. Así le está costando en estos momentos a Yesner Talavera, simplemente en retroceso ha estado en reversa casi toda la pelea, recibiendo golpe por parte de Julio Solís. Fíjate que Talavera tiene buena defensa, se cubre muy bien, está en las cuerdas, mete bien los hombros, cubre muy bien la quijada, pero le hace falta tirar el golpe, le hace falta ser más competitivo, le hace falta buscar, conectarle y llegar a la humanidad de Solís. Buena acción por parte de Solís, hay que tirar más golpes, Talavera, hay que estar en las cuerdas, pero Solís es haciendo presión, le está mostrando respondón Talavera, pero no llega a la humanidad de Solís. Sigue buscándolo por parte de Julio Solís, tiene que dar el brinquito tun-tun para poderle llegar. No me gusta cómo lo hace Talavera, está invitando a Solís a que entre, pero no lo quiere contragolpear. Lo ha traído de esquina a esquina Julio Solís a Yesner Talavera. Lo que hay que destacar de Talavera es el aguante, el aguante que tiene la condición muy buena porque le han llegado a las zonas blandas bien y lo ha aguantado. Sí, un verdadero guerrero el nicaragüense, pero como tú dices, mi estimado Juanma, muy falto de técnicas. Sí, de lanzar golpes, ¿dónde está el corazón? Hay que mantenerse ocupado. El trabajo al cuerpo por parte de Julio Solís es demasiado el castigo que ha estado recibiendo el nicaragüense. Bien, por fin tirando algo Talavera. Al final hubo un choque de cabezas. Recuerde que ProVox TV es su canal de boxeo. Tenemos noticias, programas de entrevistas. Programa Enfoque, aguas profundas, la gran pelea, titulares. Tenemos las carteleras del mes, sesión de sparring para conocer un poco más de los grandes boxeadores. Todo eso y mucho más aquí en tu canal de boxeo, ProVox TV. Tenemos a grandes excampiones mundiales, Jorge El Travieso Arce, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Lalo Camarena, el hombre del boxeo en México, Beatriz Calis y un servidor. Último episodio, Ricardo, tiene que hacer más Talavera, tiene que buscar, ya no gana, tiene que buscar el knockout si lo quiere hacer, así que se ve difícil. Sí, el milagro tiene que ser un knockout para el nicaragüense, porque de otra manera, no hay manera, ha perdido todos los asaltos. Bien, las combinaciones izquierda y derecha por parte de Julio Solís, el boricua. Pero le ha venido bastante bien a Solís, porque ha aprendido muchísimo en este combate. Muchas veces aprendes cuando te vas a la distancia, cuando ves a tu rival que aguanta muchos golpes. Creo que te sirve más este tipo de peleas que las peleas que ganas por la vía del knockout. Creo que lo que quiere hacer Talavera es no terminar noqueado, terminar esta pelea y ganarla o perderla por la vía de los puntos. Pero hace falta ser más competitivo, hace falta ser un peleador que le guste buscar al rival y que, ¿por qué no decirlo?, que le guste ganar y que busque ganar de la misma manera. Bien, las combinaciones por parte de Julio Solís, nos dice Hernán Salas, enfoquen a la Green Girl, director. Le tenemos que decir a nuestro director arte izquierdo que enfoque a la Green Girl. Sí, 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 sí. Se van a quedar viscos cuando la vean bien. Bien, una vez más por parte de Julio Solís, tiene que salir de ahí Talavera. Hace falta la atracción, en este caso que les enfoquen, ¿verdad? Hay que se manifiesten nuestros amigos. Sí. Ramsey Trujillo dice, ¿ustedes creían que Ryan García podía ganarle a Jerbonta Davis? Yo sí pensaba, te lo digo sinceramente, mi estimado Trujillo, yo sí pensaba que Ryan García podía hacer algo en contra de Tank Davis. Pero después de que no se levantó, dejó mucho que desear. No, yo creía que Davis iba a ganar. ¿Sí? Iba a ganar, sí. Iba a ganar y lo había comentado y lo había dicho que Davis era mejor peleador. Era un peleador que esperaba el momento, que lo hizo bastante bien y con qué gancho a las zonas blandas terminó esa pelea. ¿Pero se rajó o no se rajó Ryan García? Yo siento que le faltó experiencia, Ricardo. Experiencia. ¿A qué me refiero con la experiencia? Es un peleador que le tiran un gancho a las zonas blandas, va, se pone en las cuerdas, descansa, mueve la cintura. Pero están las cuerdas, está recuperándose. Y yo creo que él puso la rodilla y hay que verlo. Yo te podría decir, te estoy diciendo ahorita porque no lo sentí yo. Claro. Hay que verlo. Pero tú lo has sentido. Sí, yo lo he sentido y que no se siente horrible. Horrible. Último segundo de este combate. Y simplemente muchos pantalones, mucho coraje por parte del nicaragüense, pero se va a quedar corto al final de cuentas. Una buena pelea, una buena pelea, una pelea entretenida, una pelea donde se le ve, sacó todo a Talavera y Talavera de Solís. Creo que es una pelea interesante, como lo estábamos comentando, compañero. Esto le sirve más de experiencia a Solís. Sí, aquí vemos las acciones, lo mejor en este combate, en el primer asalto. Bueno, desde el primer round, Julio Solís buscó mantener su invicto. Después más de lo mismo en los siguientes asaltos. Serán las combinaciones por parte del boricua. Combinando bastante bien Solís. Un peleador que es calculador, un peleador que tira bien, muy bien a las zonas blandas. Tirando combinaciones muy, muy buenas. E incluso también contragolpeando, con un movimiento hacia atrás. Sí. En el quinto asalto simplemente lo mantenía ahí en la esquina neutral Julio Solís a Talavera. Se quejaba Talavera de un golpe bajo, pero simplemente, desgraciadamente para Talavera, pues sí, le faltó tirar más los guantes. Sí, le faltó tirar golpes, le faltó intercambiar, le faltó mover la cintura, contragolpear. Que tiene muy buena defensa a Talavera. Me extraña que le hizo falta trabajar más el contragolpe. Sí, mi estimado Juanma, te mando a saludar Baki Luis, él es de Guatemala. ¿Qué tal Baki? Un saludo desde aquí, desde Florida hasta Guatemala, hermano. Y ahorita tenemos una pelea, a tu paisano. Sí, a Lester Martínez. Invita a tus colegas, amigos, que se conecten a Provox TV para que apoyen a su compatriota. Claro, a Lester Martínez, que un poco más adelante estará en la pelea estelar, escuchemos. Ladies and gentlemen, after eight hard-hitting rounds, we go to the scorecards. Judges Jed O'Connor, Tito Wilgo, and Brian Gary all scored the bout 80-72, 80-72. For your winner by unanimous decision, el ganador por decision unánime, Julio El Macho Salud. Bueno, no había duda, ganador unánime, todos los jueces la vieron como nosotros, mi estimado Juanma. Sí, blanqueada. Pues creo que ya es por demás decirlo, trabajó muy bien Solís, le faltó a Talavera ser más insistivo, le faltó a Talavera lanzar golpes. Lo hizo bastante bien en cuanto a las cuerdas mover la cintura, pero le hace falta, para poder ganar una pelea tienes que lanzar golpes. Sí, tienes que lanzar muchos más golpes y desgraciadamente para Talavera le faltó todavía mucho. No, se quedó corto, tenía que tirar mucho más los golpes. Ya está listo el puertorriqueño estadounidense, Najee López, que va a enfrentar al experimentado Chris Brooker. Este combate está pactado en el peso semipesado, a seis asaltos. Este es Chris Icecold Brooker, el boxeador de Filadelfia, Pensilvania. 16 victorias con seis knockouts. Esa va a ser a continuación en contra de Najee López y después va a ser la pelea estelar de la noche. Lester Martínez, el guatemalteco, enfrentando al brasileño Lucas de Abreu. Sí, pelea interesante, pelea en esta casa Najee López, peleador invicto frente a Chris Brooker, un peleador que viene a quitarle, a arruinarle la noche a Najee López. Una pelea interesante, una pelea de estrategia. Vamos a ver qué es lo que trae en este caso Brooker, un peleador que le gusta intercambiar golpes en la zona corta. Y Najee López es un peleador que cuando siente la pegada hay que ver cómo reacciona en este caso Najee López. Así es, eso va a ser a continuación, eso va a ser la pelea estelar de la noche. También Lester Martínez en contra de Lucas de Abreu. Y recuerden amigos que tenemos mucho más aquí en ProVox TV, por supuesto titulares, tenemos programas de análisis, programas de entretenimiento y todo lo tenemos aquí en tu canal de boxeo. Lester, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien amigo mío. Sabemos de que hoy tenés una pelea importante y toda la comunidad guatemalteca te está apoyando. Sabes que tenés que confiar en el de arriba, uno sabe de dónde viene y hacia dónde va y hay que tener los pies sobre la tierra. Hay mucha confianza en vos campeón. Esta noche es tu pelea, te vamos a estar apoyando, que va a estar transmitida por ProVox TV. Así que te deseamos muchos éxitos, confiamos en vos. Y otra cosa, yo el fútbol lo hacía de hobby. Yo lo que soy, soy boxeador papá. ¿Qué te pasa? Vea, te dices, muchos éxitos. Ahí está, de campeón a campeón, el futbolista Carlos del Pescadito Ruiz. Una gran figura que fue en la Major League Soccer y también en el fútbol mexicano. Y ni se diga con la selección de Guatemala. Y ahora también con Lester Martínez, que está buscando ser el primer campeón de ese país de Guatemala. Y precisamente, mi estimado Juanma, esos son los guantes firmados. Sí, guantes firmados por parte de Lester Martínez. Ya lo comentabas, un gran jugador de fútbol le mandó un mensaje motivacional a Lester Martínez. Y si ustedes participen en una trivia para obtener los guantes de Lester Martínez, creo que son guantes importantes, guantes buenos, porque este muchacho aspira a ser campeón del mundo. Sí, sí puede ser campeón del mundo. Si llega a ser campeón del mundo, que está ahorita en las 168 libras, bueno, pues sería el primer campeón del mundo de Guatemala. Amigos, el próximo 12 de agosto, allá en Glendale, Arizona, en la Desert Diamond Arena, va a estar Emanuel Navarrete enfrentando a Oscar Valtés. Un gran combate entre dos guerreros mexicanos. Y precisamente hablamos con Emanuel Navarrete en los titulares de ProVox TV. En este panel del día de hoy estará Eduardo Camarena, está el señor Marco Antonio Barrera, Jorge el Travieso Arce, y por supuesto Emanuel el Vaquero Navarrete. Y mi estimado Vaquero, comienzo contigo. ¿Cómo están los entrenamientos? ¿En dónde te encuentras en estos momentos? Por ahora estoy en Tijuana. ¿Crees que puede existir una trilogía entre tú y yo, es caballero, más adelante? O sacar una conclusión, pues, de poder ver si se puede hacer una trilogía, o al menos una buena revancha, ¿no? Dependemos como de muchas cosas. Hay factores importantes, pues, que deben de haber para que se pueda llevar esta bonita rivalidad mexicana. Si se me complica mucho, pues, voy a tener que retomar a lo que yo sé hacer, ¿no? Pues, lo que me sale mejor, que es este estilo medio geón, medio pesozón que traigo. Este, y, pues, echarle muchas ganas, porque no me puedo llevar la pelea tranquila, sabiendo que Valdez está acumulando puntos, haciendo buenos rounds. Si pierdo, pues, me tendrá que noquear bien, pues, para que no me levante, para que, pues, sí, para que quede ya bien, bien noqueado. Si no, tendría que, tendría que batallar mucho conmigo. Bueno, ahí estaba la entrevista con Emanuel, el vaquero Navarrete, que próximamente, el próximo 12 de agosto, ya en Glendale, Arizona, estará enfrentando a Óscar Valdez. Combate bastante duro, ¿eh?, para los dos. Una pelea interesante, Óscar Valdez. La técnica, el boxeo del vaquero Navarrete, igual, de la misma forma, brazos más largos, maneja muy bien las combinaciones de golpes. El vaquero Navarrete, pero sí tiene que cuidar la defensiva. Óscar Valdez es un peleador que tantea muy bien, que estudia bien al rival. Así que es una pelea interesante. ¿Por qué no decirlo? Duelo de estrategia también. Duelo de las esquinas también juega su papel importante. Y tú sabes muy bien, mi estimado Juan Max, cuando se enfrentan dos guerreros mexicanos, como es el vaquero Navarrete, y que Óscar Valdez, que no tienen reversa, siempre van para adelante, va a ser una pelea interesante. Una pelea buena, ¿por qué? Porque el que ponga la mejor estrategia, como te comento, compañero Ricardo, la esquina va a ser importante para que ponga una estrategia y poder hacer mella en este rival, en este caso, Óscar Valdez, a Vaquero Navarrete y viceversa. Creo que va a ser una pelea muy interesante, una pelea que incluso yo creo que va a ser importante el golpeo a las zonas blandas. Bueno, vamos ya a ver el quién es quién del próximo combate que tenemos aquí en Provox TV. Recuerde, Provox TV, tu canal, el de boxeo, peleas en vivo y tenemos muchísimos programas. Este es Nayib López, nacido en Atlanta, de padres puertorriqueños, 23 años de edad, 32 para Chris Brooker. La estatura es una pulgada más para Nayib López y el alcance son dos pulgadas de ventaja para el Ice Cold Brooker, el boxeador de Philadelphia, Pennsylvania. Le recordamos también que el próximo 26 de julio tendremos otra función desde aquí de Plant City. Ladies and gentlemen, this next bout is scheduled for six rounds in the super middleweight division. Esta pelea esta pautada a seis asaltos en el peso super mediano. Los Hueces, your judges. Braddon Jackson, Jed O'Connor, and Tito Wilgo. Your referee in charge is Gene Del Bianco. All right, ladies and gentlemen, introducing to you first fighting out of the blue corner, wearing the black with red, en la esquina azul con pantalones negro y rojo, pesando ciento sesenta y nueve punto cuatro libres, weighing in at 169.4 pounds. His record, 16 wins, 13 losses, with six wins by knockout, con record, diece seis victorias, trece derrotas, con seis por la vía del knockout. From the great fighting city of Philadelphia, Pennsylvania, please welcome Chris Icecold Brooker. And fighting out of the red corner, wearing the white, blue, and gold, en la esquina rojo, con pantalones blanco, azul, y dorado, pesando ciento sesenta punto ocho libras, weighing in at 170.8 pounds. He is undefeated with a record of six wins, no losses, with five wins by knockout. El esta invicto, con record, seis victorias, cerro derrotas, con cinco por la vía del knockout. From Atlanta, Georgia, please welcome, Najee Chino Roppez. Gentlemen, good evening to you both, we had a six-round fight this evening. Your trunks are okay, your trunks are here are okay. And we've discussed the rules of the wrestling room, unless you've got any questions, let's touch gloves, best of luck, let's get to work. Ahí están las instrucciones por parte de Jim Delbianco, todo listo para este combate, pactado a seis rounds en el peso súper mediano. Hay que ver que lo que trae a Skoll Brooker es un peleador bueno, un peleador de experiencia, poca pegada, pero bueno, tiene enfrente a un Najee López que maneja muy bien su distancia, maneja muy bien los contragolpes y tiene pegada respetable. De sus seis peleas, cinco han sido por la vía del knockout. Sí, vamos a ver qué es lo que va a presentar. Está bien, el trabajo al cuerpo con la mano izquierda por parte de Najee López. Esa le dolió, la resintió a Skoll Brooker. Uy, buen gancho. Saludos al gran peleador de MMA, Gastón Tonga Reino. Oh, me lo mandan a la lona mientras estábamos mandando el saludo. En problemas a Skoll Brooker. y eso fue todo, damas y caballeros. Le pegó en la cabeza, es lo que se está quejando, en este caso, Brooker. Se está quejando de que fue un golpe de conejo, ¿correcto? Sí, 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 se está quejando a ver que el productor nos mande la repetición para ver este, porque sí, también me perdí yo, me perdí yo, no vi, estaba escuchando tu saludo y bueno, no caos en el primer episodio. Ahí está la doctora de la Comisión de la Florida, la G. López, eso fue rápido. Tenemos que ver, aquí está la repetición. Fue el trabajo al cuerpo y después el coscorrol. Fue el gancho y fue después en el parietal, el gancho en el parietal. Fue en el parietal, no fue, no fue la nuca. Y no fue tanto. No, no fue la nuca, pero acuérdate que en el parietal esos golpes duelen, duelen bastante. Sí. Y no hay una regla en el boxeo que un golpe al parietal es ilegal. Es ilegal. Y es un golpe permitido, ¿eh? Sí. Es un golpe permitido. Así que nos duró poco el gusto en la pelea coestelar. Parecía que iba a ser una pelea interesante, una pelea que iba a sacar lo que sabe Nayib López, que iba a sacar lo que ha aprendido en el gimnasio, pero creo que una pelea que llega por la vía del knockout muy, muy temprano. Sí, correcto. Ahí está ya Gene Delbianco con el ganador Nayib López que mantiene su invicto ahora con siete victorias, seis de ellas por la vía del knockout. Ladies and gentlemen, referee Gene Delbianco reaches the count of ten at 48 seconds of the first round. You're a winner by knockout. El ganador por knockout and still undefeated Najee Chino López. El ganador por knockout hasta los 40 segundos en el primer asalto Nayib López consiguiendo una gran victoria, consiguiendo una gran victoria por parte del boricua estadounidense, manteniendo su invicto en su carrera profesional. Vamos a ver una vez más la repetición de esos pocos segundos, pocos segundos que duró este primer asalto. el coscorrón que le daba Najee López al Ice Cold Brooker. Y bueno, pues al parecer mi estimado Juanma, Brooker vino nada más por el cheque. Bueno, eso podríamos decirlo por su accionar, ¿no? Por su actitud, por su actitud de Ice Cold Brooker. Brooker creo que es un peleador que su récord lo dice todo, un peleador que sintió la pegada de Najee López, del chino López y una pelea que no, pues no nos dejó mucho que disfrutar. Claro, nos dejó, faltó, faltó ver un poco más lo que estaba pasando con Chris Ice Cold Brooker. Recuerden que todavía tenemos la pelea estelar de la noche, Lester Martínez, el guatemalteco, enfrentando a Lucas de Abreu. Precisamente esos son los guantes firmados ya autografiados precisamente por Lester Martínez y la pregunta que le vamos a hacer, vamos a hacerle una pregunta ya de una vez, ¿ok? ¿Hacía cuántos años, bueno, Lester Martínez ganó la medalla de los Panamericanos, la medalla de oro, ¿hacía cuántos años que Guatemala no ganaba una medalla de oro en los Juegos Panamericanos? Esa es la primera pregunta, ¿sí? ¿Hacía cuántos años de que Guatemala no ganaba una medalla de oro en los Juegos Panamericanos después de que la ganó Lester Martínez? Y también sería bueno también preguntarles en qué año fue que ganó la medalla de oro en los Panamericanos. En los Panamericanos, ahí está, sí, así que de inmediato métase al Google, métase a la Wikipedia, comience a buscarle. Sí, vamos a elegir alguno de los ganadores para uno de esos guantes, tenemos dos guantes firmados por parte de Lester Martínez, avísele a la vecina, avísele a la suegra, manden también sus preguntas aquí al campeón, al Hall of Famer, Juan Manuel Márquez, y por supuesto, todo lo que quieran saber al Certe del Arte de Cristiana. Sí, aquí que participen, súmense también con nosotros, ya mándenos su punto de vista, qué opinan de la transmisión, qué opinan de Provox TV, qué opinan de las peleas y qué opinan de nuestros comentarios también. Bueno, la semana pasada, precisamente el sábado pasado, allá en San Antonio, Texas, en el AT&T Center en San Antonio, Texas, hubo el combate femenil entre Celeste Gabriela Alaniz en contra de Marlene Esparza. Al final de cuentas, al final de 10 asaltos, hubo un fallo de los jueces bastante polémico, uno de los jueces le dio casi todos los rounds, bueno, 99-91 a Marlene Esparza y por supuesto, eso creó una gran política, polémica. Aquí en Provox TV, que estamos a favor de los boxeadores, no estamos a favor de ninguna promotora, entrevistamos precisamente a Celeste Gabriela Alaniz y eso es lo que nos dijo en los titulares de Provox TV. Una vez más, un pésimo fallo de los jueces le está dando al boxeo otro ojo negro y una vez más está involucrada la Comisión Estatal de Texas. Lo vergonzoso fue la tarjeta del juez Javier Álvarez que dio 99-91 a favor de Esparza, lo que significa que solamente le dio un asalto a la boxeadora de Argentina. ¿Cómo recibiste este fallo? que, pues te diría yo de manera unánime en Estados Unidos, en México, en Argentina, en todo el mundo del boxeo, se ha considerado como un despojo, como un robo. Lo primero que pensé es por qué tienen que asociar al boxeo de esta manera, ¿no? Faltando el respeto a un deportista que se prepara tanto para ir por sus sueños, ¿no? que regalen algo así. Fue la rival que más le pegué en toda mi carrera, así que, que bueno, nada, me cayó un poco mal lo del fallo, pero después al bajar del ring y ver todo la gente, ¿no? El reconocimiento y el cariño que me dio diciéndome que había ganado la pelea pidiéndome fotos y escuchar ese abucheo en el fallo me dejó muy tranquila de que no solo yo me sentí ganadora. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir tragándonos a estos jueces que son tan incompetentes, mi estimado Lalo? Respeto mucho el trabajo de los jueces, de los boxeadores, de los referis, pero uno no puede quedarse callado cuando ves una puntuación absurda, yo digo hasta sospechosa, ¿no? De Javier Álvarez, 99-91, tú lo decías muy bien, Ricardo, solamente vio ganar un round a la campeona argentina, lo cual es ridículo. Los tantos titulares que tenemos aquí en ProVox TV, esa entrevista exclusiva con Celeste Gabriela Alaniz, Lachoki Alaniz, después de esa derrota, una derrota muy dolorosa en contra de Marlene Esparza. Mi estimado Juanma, ¿qué se puede hacer con la cuestión de los jueces? Porque realmente eso es un ojo negro al boxeo muy fuerte. Creo que es penoso y creo que muy triste en este caso por Alaniz, hizo una pelea competitiva, una pelea muy buena para poder ganar y creo que aquí hay que quitarse de favoritismos, hay que quitarse de tener ventaja, hay que quitarse, por ejemplo, la pelea, creo que Esparza era la peleadora de Golden Boy, por eso es que le dan unas tarjetas bastante amplias a lo que se vio en el ring. Creo que lo más fácil de poder limpiar este tipo de cosas es quitar ese tipo de favoritismos, de que si la peleadora que tiene que ganar es de la promotora que está llevando la función, creo que eso eso es muy importante hacerlo a un lado y darle el veredicto a lo que tiene que dárselo. Como tiene que ser, claro. Hay un problema muy grande en el boxeo, amigos, yo soy juez aquí en el estado de la Florida, soy juez de boxeo y juez de las artes marciales mixtas, el problema es de que los promotores son los que pagan a los jueces, son los que pagan a la comisión, si un promotor no está contento con un juez, con los fallos que ha dado anteriormente un juez, simplemente el promotor no le llama a ese juez más y entonces eso es algo que debería de cambiar, Juan. Sí, por supuesto y creo que los jueces tienen escuelas, tienen pláticas de cómo juecear, de cómo llevar a cabo, cómo calificar y creo que muy erróneas las votaciones, muy erróneas lo que hicieron en la pelea entre Esparza y Alaniz y la verdad es vergonzoso y penoso que este tipo de cosas sigan pasando en el boxeo. Claro, amigos, recuerde que nuestro próximo combate, las próximas peleas que tendremos aquí en Provox TV será desde Uruguay, tendremos allá esos combates el 22 de julio, una promoción de Samson Lekowicz, Samson Promotion, el 22 de julio desde Uruguay en vivo aquí por Provox TV tendremos doble función esa semana porque primero va a ser Orlando González en contra de Ramiro Sesena, esto va a ser el 26 de julio, el próximo miércoles 26 de julio aquí desde Kissimmee Civic Center aquí en la Florida, Orlando González, 20 victorias con dos derrotas con 12 knockouts en contra de Ramiro Sesena, 16 victorias, una derrota y un empate con 13 knockouts, recuerde que en inglés está ahí Chris Algeri y Paul Malignaggi con Goldie, Goldie Goldberg y en español un servidor con mi estimado Juan Manuel Márquez. Sí, grandes peleas, grandes funciones que están por venir, ya lo comentabas, el 22 y el 26 de julio tenemos peleas competitivas, peleas buenas, donde también en Uruguay hay una función muy buena promovida por Samson Promotions, así que conéctense, los invitamos a que como les digo que nos den su punto de vista, que nos den su opinión y que sobre todo estén participando con nosotros. Claro. Amigos, recuerden que aquí a la pelea a continuación va a ser la de Lester Martínez en contra del brasileño, Lucas de Abreu, algo le mandó un mensaje bastante especial el futbolista Carlos El Pescadito Ruiz a Lester Martínez y aquí lo tenemos en Provox TV. ¿Qué tal Carlos? El gran Pescadito Ruiz aquí te saluda Lester Martínez sé que vos y toda la comunidad de Guatemala van a estar viéndome hoy en mi pelea por Provox TV pues muchas gracias por tu apoyo a ver que ya nos echamos una chamusca y después un sparring un gustazo saludarte que estés muy bien y gracias por todo. Lester, ¿cómo estás? espero que estés muy bien amigo mío sabemos de que hoy tenés una pelea importante y toda la comunidad guatemalteca te está apoyando sabes que tienes que confiar en el de arriba uno sabe de dónde viene y hacia dónde va y hay que tener los pies sobre la tierra hay mucha confianza en vos campeón esta noche es tu pelea te vamos a estar apoyando que va a estar transmitida por Provox TV así que te deseamos muchos éxitos confiamos en vos y otra cosa yo el fútbol lo hacía de hobby yo lo que soy yo soy boxeador papá ¿qué te pasa? vea te dices muchos éxitos que gran saludo por parte de Carlos y el pescadito Luis para Lester Martínez para motivarlo para este combate en contra de Lucas de Abreu aquí está el quién es quién 30 años de edad para el brasileño 27 para el guatemalteco la estatura es la ventaja para Lucas de Abreu 6 se pieza una pulgada mientras que en el alcance son 4 pulgadas de alcance mi estimado Juanma sí, eso es importante hay que ver si lo sabe utilizar si lo sabe usar porque luego puede ser contraproducente porque te pueden contragolpear claro, eso va a ser importante son 4 pulgadas de ventaja para Lucas de Abreu vamos a ver si la sabe utilizar y cómo se va a contrarrestar a Lester Martínez esas 4 pulgadas si va a poder all right, ladies and gentlemen our main event fighters are coming into the ring we are scheduled for 10 rounds in the super middleweight division this is our main event of the evening this bout is brought to you in association with Joe de Guardia's star boxing your judges for this contest and your referee in charge is Emil Lombardi introducing to you first fighting out of the blue corner wearing the black trunks en la esquina azul con pantalones negro pesando 160 y 6.6 libras weighing in at 166.6 pounds with a record of 14 wins 3 losses 11 wins by knockout con record 14 victorias 3 derrotas con 11 por la via del knockout de Sao Paulo, Brazil please welcome Lucas de Abreu and his opponent fighting out of the red corner wearing the white with red, blue, and yellow en la esquina a rojo con pantalones blanco, rojo azul y camarillo pesando 160 y 5.6 libras weighing in at 165.6 pounds he is undefeated with a record of 15 wins no losses 13 big wins by knockout el esta invicto con record 15 victorias 0 derrotas con 13 por la via del knockout de Guatemala City Guatemala he is Lester Martinez let's go let's go fighters let's go fighters come on 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 all right guys the rules in the locker room all right expect a good clean fight out of both of you pay close attention to my commands and protect yourself at all times touch them up wait for the bell Ahí están las últimas instrucciones por parte de Emi Lombardo. Y ahora sí, damas y caballeros, póngase el protector vocal y ajustes el cinturón de seguridad. Porque en Provox TV estamos a nivel mundial con este gran combate. Este es el brasileño Lucas de Abreu de Sao Paulo, Brasil. El guatemalteco. En la esquina roja. Empezando muy bien Lucas de Abreu con ese jab. Marcándolo al cuerpo, a la quijada, a la cabeza. Manteniéndose la distancia frente a un Lester Martínez que tiene que mover la cintura. Se ve bastante fuerte Lester Martínez, muy bien trabajado. Sí, pero ha trabajado muy bien con el jab, como tú le decías, Lucas de Abreu. Comenzó con un jab como si fuera un verdadero pistón al rostro de Lester Martínez. Bien, el trabajo al cuerpo por parte de Lucas de Abreu, pero también le respondía con un jab por parte de Lester Martínez. Trabajando muy bien la distancia Lucas de Abreu. Es lo que tiene que hacer para que no pueda ser conectado por Lester Martínez, que lo está haciendo bastante bien. Está esperando que Lucas de Abreu tire para que Lester Martínez lo pueda contragolpear. Bien, el doble gancho de izquierda por parte del boxeador de Sao Paulo Brasil, ahora buscando el plexo solar de Lester Martínez. Se ve la diferencia en la fortaleza, en el cuerpo, en el trabajo, en el caso de la fuerza. Buen gancho de derecha por parte de Lester Martínez, pero haciendo mella también el jab de Lucas de Abreu. Sí, le sacudía las neuronas ahí Lester Martínez, ahora con ese ganchito en cortito de la mano izquierda por parte de Guatemalteco. Bueno, ya tenemos las respuestas, mucha gente respondiendo acerca de la trivia que estábamos haciendo para los guantes de autografiados de Lester Martínez. Ángelo Vilca, dice Lester Martínez, hizo la pelea de su vida y superó por decisión dividida la medalla de oro. La número 19 para la delegación guatemalteca en Barranquilla 2018. Tienes toda la razón. ¿Hacía cuántos años, mi estimado Ángelo? Que no ganaba Guatemala una medalla de oro en Panamericanos. Muy bien, luego se le ve la experiencia a Lester Martínez. Un peleador bueno, tranquilo, que maneja muy bien la cintura, que maneja muy bien los contragolpes. Un peleador sereno, que contesta muy, muy bien con ese jab. Trabajando excelente el jab de Lester Martínez. Bien, en el movimiento de cintura por parte del guatemalteco, buscando ahora las combinaciones. Pero el brasileño no canta mal las rancheras, ¿eh? Sí, un peleador Lester Martínez con vasta experiencia a nivel amateur. A nivel profesional tiene 15 de esas, 15 peleas, 13 ganadas por la vía del knockout. Un peleador muy completo, un peleador muy bueno, pero tiene frente a un Lucas Abreu que maneja muy bien las combinaciones. Uno, dos, muy buenos por parte de Martínez. Excelente, el uno, dos por parte de Martínez. Afortunadamente para Lucas Abreu hizo un pequeño movimiento de cabeza. Hizo el rolling y no sintió todo el efecto del golpe. ¡Vamos! 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 ahí estaban las instrucciones por parte de ambas esquinas saludos a Gilberto Castro saludos desde Texas gracias por apoyar el boxeo y no a ningún boxeador o organización ese es el viene el trabajo al cuerpo por parte de Lucas de Abreu le decía que esa es la idea detrás de todo esto de Provox TV apoyar el deporte no a los promotores ese es el eslogan que maneja Provox TV y que no es el eslogan que aparte lo maneja que lo lleva a la realidad que aquí Provox TV ve por el boxeo no por los boxeadores y eso es una parte fundamental correcto bien el movimiento de cintura por parte del utilizando ahí el hombro el codo por parte de Lucas de Abreu bien los sólidos golpes por parte de guatemalteco fíjate que los golpes son lentos por parte de Martínez pero son con mayor potencia a diferencia de Lucas de Abreu que es más velocidad buena derecha y que aguante por parte de Abreu bien buscando el trabajo en cortito por parte de Lucas de Abreu pero también siguiendo se queja de un golpe bajo Lester Martínez excelente el jab del guatemalteco fíjate que le contesta muy bien Martínez cuando le tira el gancho a las zonas blandas a Abreu él lo bloquea con el codo y regresa con un loper de derecha con la misma mano con la que bloquea ese gancho al hígado nos responde Ángelo Vilca dice el boxeo guatemalteco llevaba 68 años sin ganar una medalla de oro en los Panamericanos tienes toda la razón Ángelo ahorita se va a contactar la gente de Provox TV contigo lo lastimaron y que aguante por parte de Lucas de Abreu ganchos open sólidos por parte de Martínez y que aguante por parte del pelador brasileño tiene que moverme la cintura Lucas de Abreu porque si no puede terminar esta pelea por la vía del knockout a favor del pelador guatemalteco bien pero el 1-2 excelente el gancho de izquierda por parte de Lester Martínez lo asimiló muy bien Lucas de Abreu tratando de trabajar el gancho a la zona hepática por parte del brasileño después buscaba el upper de derecha buena defensa por parte de Lester buena pelea por parte de Lucas de Abreu está recibiendo golpes sólidos pero también está contestando los golpes que está lanzando Martínez buen upper le combinó con la misma mano de derecha abajo y con un upper bastante sólidos Lester Martínez buen segundo asalto con mucha acción salvador 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 nos dice 10-9 Lester sí yo creo que tienes toda la razón salvador hasta el momento el guatemalteco ha estado más activo que el brasileño usted es más inteligente que él está bien está bien pan, pan, pan pan, pan pan y sal pan, pan, pan y sal no queda ahí pega ahí caray pega ahí cuidado Mr. Pérez nos pregunta cuando regresa Claudia Trejos Claudia Trejos regresa tengo entendido para el 22 para la función del 22 ya la esperamos también porque su punto de vista de nuestra compañera Claudia Trejos es importante andaba de vacaciones en Londres en París con su hija Sofía bien merecidas vacaciones lo mandan a Lucas de Abreu a mover la cintura a contragolpear sobre la fortaleza de Martínez que es Lester Martínez su pelador que pega fuerte como lo comento de sus 15 peladas 3 han sido ganadas por la vía del long count y lo hace bastante bien Lester Martínez si tratando de trabajar con el Java Lucas de Abreu pero muy paciente Martínez hay un cabezazo accidental buen ancho derecha por parte de Martínez trabajando ese volado regresando 1-2 pero muy buena defensa por parte de Lucas de Abreu hace falta contestar hace falta tirar combinaciones de cuatro golpes para hacer mella en un Lester Martínez si bien con el jab por parte de Lester Martínez le dice Lucas de Abreu no me hiciste nada con esa cachetada guajolotera una pelea interesante una pelea muy buena tiene que tener cuidado Lucas de Abreu porque puede terminar esta pelea estamos viendo la pegada de Martínez que es una pegada sólida que tira muy buenas combinaciones mueve la cintura tiene que tirar más fuerte Lucas de Abreu bien el trabajo abajo y arriba por parte de Lester Martínez después unos pequeños ganchitos pero está tratando de jalar Lucas de Abreu tiene respuesta por parte de Lucas de Abreu son respuestas pero no sólidas como las que está haciendo Lester Martínez correcto es más duro más sólido el golpe y se escucha más retumo hasta tampa cada vez se conecta el guatemalteco buena combinación por parte de Lucas de Abreu pero tiene respuesta por parte de Martínez cuando trabaja el cuerpo Lester Martínez es cuando malo resiente el brasileño si el brasileño aguanta muchos golpes a la quijada es un peleador que aguanta mucho lo hemos visto aquí en Provox TV pero también hay que hacer hay que saberlo como aguanta a las zonas blandas uno de los grandes brasileños campeones brasileños que salió de ese hermoso país el la acumulación de golpes es lo que le hace que Lucas Abreu ponga una rodilla en la lona inteligentemente Lucas Abreu lo lastimaron a las zonas blandas y puso la rodilla para recuperarse inteligentemente exactamente ahora si vamos a ver tiene todavía 20 segundos para terminar esto Martínez bien con la una vez más con esa mano derecha sacudiéndole las neuronas al brasileño ahora buscando la zona hepática trabajando muy bien las combinaciones Lester Martínez buen gancho de derecha ese problema esa mano derecha ese volado de derecha lo puso en la lona por segunda ocasión la campana lo salvó ahora si se tenía que levantar recuerden que la campana no salva ningún asalto pero como se levantó entonces si lo salva la campana un round 17 ahí estamos viendo el primer knockdown y este sería el segundo si buenas combinaciones por parte de Lester Martínez le dieron ese gancho de derecha en el parietal lo marearon y ese gancho otra vez también son golpes sólidos golpes que que llegan y lo hacen tratavillar en este caso a Lucas de Abreu recuerde recuerde tu canal de boxeo pro box tv con noticias programas de entrevista peleas en vivo la próxima será el próximo 22 de julio y después el 26 de julio esa semana tendremos una doble función parece ser que es cuestión de tiempo para que Lester Martínez lleva la victoria por la vía del knockout un pelador con mucha fortaleza un pelador con velocidad y sabes que me gusta la puntería de Lester Martínez una vez más lo volvió a agarrar con la mano derecha primero en el volado y después con el upper con mucha paciencia por parte de Lester Martínez una vez más le vuelve a zarandear la neurona excelente el gancho de izquierda ahora la derecha por parte de Lester Martínez y una vez más y damas y caballeros esto esto se acabó muy buen trabajo por parte del referee y cuidando la integridad de un peleador es lo importante en este caso Lucas de Abreu tiene buen futuro y por qué terminárselo con este tipo de peleas yo creo que haciendo bien su trabajo el referee en esta ocasión muy bien por parte del guatemalteco Lester Martínez mejora ahora su récord a 16 victorias con 14 knockouts se ve el peleador guatemalteco un peleador sólido fuerte con muy buenas combinaciones de golpes le auguro un buen futuro a este Martínez a Lester Martínez se le ve bastante bien peleador pasivo fuerte combinaciones muy muy buenas de mucho poder creo que puede ser en un futuro no muy lejano puede ser campeón del mundo yo estoy completamente de acuerdo no sé si en esta categoría en la 168 está el canelo sí hay que verlo pero también por qué no decirlo tiene muy buenas cualidades boxísticas sí 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 eso sí que no se lo vamos a quitar un poquito más adelante tendremos precisamente a Lester Martínez aquí en la mesa de transmisión de Provox TV para hacerle la entrevista y hablar de su próximo combate porque nos están comentando ya vino su manager diciendo que estará con de regreso en Provox TV el próximo 20 de septiembre en otra función no se quería decir nada primero tiene que ganar este combate en contra de Lucas de Abreu gran gran victoria en este asalto por parte del boxeador lo estamos viendo aquí las repeticiones en el segundo round fue simplemente de un solo lado Lucas de Abreu vendió bastante cara esa derrota muy bien muy bien Lucas de Abreu trabajando bastante bien las combinaciones de golpes un peleador sólido un peleador que se le ve trabajando bien las combinaciones fuerte lo vimos recibiendo golpes por parte de Lucas de Abreu donde no no le hicieron mella a este peleador guatemalteco lo hizo bastante bien presionando en todo momento en el tercer asalto mandó en dos ocasiones a la lona a Lucas de Abreu pero bueno inteligente Lucas de Abreu pone la rodilla en la lona porque se sentía lastimado hay otros peleadores que van y combaten y creo que es importante cuidar la entrega del peleador si no definitivamente muy importante cuidar escuchemos el tiempo oficial ladies and gentlemen referee Emil Lombardi stops his contest at 33 seconds of the fourth round your winner by technical knockout el ganador por knockout técnico Lester Martínez ahí está ganador por knockout técnico Lester Martínez a los 33 segundos mejorando su récord ahora 16 victorias 14 de ellas por la vía del knockout si pelada interesante victoria interesante porque aspira a grandes cosas a grandes retos así que esperamos que que este pelador siga creciendo va a ser una una gran victoria después de esa combate en contra de Lucas de Abreu por parte de Lester Martínez que ahorita que le quiten los guantes va a venir aquí a la mesa de transmisión de Provox TV en español para escuchar sus comentarios si comentarios importantes por parte de Lester Martínez su pelador que se le ve un buen futuro se le augura un buen futuro por su boxeo por su aguante y por sus combinaciones de golpes Ricardo me gustó su defensa y especialmente Juanma la manera en que estaba conectando sus golpes no desperdicia mucho de los golpes es un pelador que tiene mucha puntería que tiene pegada que lo hace bastante bien y me gusta como mueve la cintura y al momento que mueve la cintura como contragolpear y eso es importante la buena puntería la buena puntería que ha tenido Lester Martínez en este combate en contra de Lucas de Abreu yo esperaba más de Lucas de Abreu este brasileño que llegó con un buen récord con 14 victorias 3 derrotas 11 de esas victorias por la vía del knockout queremos que toda la gente queremos que todos ustedes nos puedan mandar las preguntas para Lester Martínez que ya viene para estar con nosotros aquí pero ustedes mándenos las preguntas vamos a hacer un par de preguntas de la gente de YouTube que está viendo en estos momentos este canal de Provox TV para Lester Martínez especialmente todos nuestros hermanos guatemaltecos van en sus opiniones las preguntas para Lester Martínez que es lo que viene que es lo que lo quieran preguntar son bienvenidos y se lo vamos a hacer saber a él que creo que como yo lo digo lo vi no tenía el gusto de verlo y de conocerlo tiene un buen buen futuro y esa va a ser la próxima pelea de Lester Martínez en contra será en contra de Leonel Thompson el próximo 20 de septiembre desde el centro de eventos aquí de Provox TV en Plant City ya estamos esperando que venga el ganador Lester Martínez estaba muy emocionado porque lo están sentando al lado de su ídolo de Juan Manuel Márquez ¿qué tal Lester? bienvenido bienvenido Lester buena felicidad es buena pelea te emocionaste por sentarte al lado de él no pero es uno de mis tres ídolos ¿quiénes son los otros dos? Mike Tyson Juan Manuel Julio César Julio César Chávez gracias que mal les me siento felicidades Lester felicidades ya está con nosotros aquí Lester Martínez después de esa victoria por knockout en el cuarto asalto a los 33 segundos en contra de Lucas de Abreu mi estimado Lester antes que nada felicidades un gran combate que diste ¿sentiste en algún momento la pegada de Lucas de Abreu? bueno la verdad bueno gracias por darme la oportunidad de estar aquí estar a la parte del gran campeón hombre pero la verdad sin menospreciarlo pues no no sentí mayor mayor peligro en la pegada pero sí tuve mucho cuidado porque me entraron muchos golpes pero sí nos sentimos muy bien en el ring ahora Lester ¿qué sigue para ti? tienes te auguró un mundo futuro fuiste de medalla de oro en los Panamericanos ahora ¿a qué aspiras? no pues ya esta es mi pelea número 16 como buchador profesional y Juan Manuel pues la lo que viene ahorita pues descansar ir con mi familia ir a saludarlos y ya después en un par de días nos enfocamos en la siguiente pelea en donde sea y con quien sea viene parece ser que ya tienes fecha para el 20 de septiembre no la queríamos decir porque no sabemos qué es lo que puede pasar primero ahora que el 20 de septiembre tiene su rival fuerte ¿cómo seguir trabajando Lester? pues nada lo que le estaba diciendo de que nos vamos a ir a un par de días de descanso porque tuvimos una muy muy fuerte preparación pero luego de eso bueno desde que me dieron la noticia de que iba a pelear contra un boxeador muy con mucha experiencia con alguien que tiene mucho peligro en el ring alguien que ha recorrido muchas peleas el ring entonces nos vamos a preparar como si no hubiera un mañana al igual que nos preparamos para esta pelea para el 20 de septiembre Lester le estábamos preguntando a la gente de YouTube que te mandaran preguntas bueno tenemos una de Carlos Fuentes dice ¿cuántas peleas va a tener Lester en este año? ¿cuántas peleas vas a tener este año? bueno el contrato se habla de un menor de 3 a 4 peleas de mayor a 6 a 7 peleas entonces la primera la tuvimos el 10 de abril esta es la segunda y primeramente terminamos con 2 peleas más y si es posible hasta 3 o 4 Lester esta pelea es en la división de peso super medio super mediano ¿vas a continuar en esa división? ¿o tú eres es tu división natural? tranquilo ¿la división de peso super mediano es tu peso? sí es mi división natural me mantengo en 188 190 entonces bajo a la 168 y me mantengo ahí ok y a ver te aspiras y tú quieres ser campeón del mundo ¿no? en esta actualidad ¿con quién te gustaría pelear? si te dicen a ver Lester tienes la oportunidad por el campeonato mundial ¿con quién te gustaría pelear? me han dicho muchas veces mira y por qué no bajas de categoría o subís porque las 168 están muy peligrosas pero se imaginan si logro ganar un título mundial y no importa contra quién entonces yo quiero ganar yo quiero llegar a ser campeón y para llegar a ser campeón tengo que enfrentar a los que son campeones y no importa quienes estén ahí Lester precisamente tenemos aquí los guantes que ya nos autografiaste la gente ya se ganaron uno de ellos ¿quieres hacer alguna trivia? ¿quieres hacer alguna pregunta a la gente? ¿cuándo fue que tuve la primera medalla mundial juvenil en mi carrera amateur? ¿la primera medalla juvenil? mundial mundial juvenil ok ahí está la pregunta por parte de Lester Martínez ¿cuándo ganó su primera medalla mundial juvenil? ya mundial juvenil al que responda primero en esa pregunta en nuestra cuenta de YouTube se va a llevar por supuesto este guante Lester muchísimas felicidades un gustazo gran victoria no tengo que tomar una foto con ustedes tomatela ahorita tomatela ahorita tomatela ahorita tomatela ahorita nosotros despedimos bueno muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron salud ok todavía todavía no no hay que tomarse la foto primero se quiere tomar la foto buena pelea no muchas gracias buena pelea usted me mandó un saludo con parte de Eduardo o Carlos creo que se llama sí ahorita no ahorita que terminemos se toma la foto ya sí sí ahorita bueno gracias Lester enhorabuena se te augura muy buen futuro así que esperemos que esto lo sigas sigas practicando y sigas entrenando quiero quiero que ver antes de despedirte Lester tu manager su manager es el ex-refery Richard Steele Richard Steele que fue el gran referee que estuvo en la pelea de Julio César Chávez en contra de Melvin Taylor Richard Steele you're doing a great job with Lester congratulations 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 thank you felicidades a Richard Steele que está haciendo it's been a good four years yes you are the best referee in the world I saw you I saw you many many times the main the main fights in every fight you are the best vean si está contento Lester Martínez no se la puede creer ok a nombre de nuestra producción a Bruno Santos a nuestro director Arte Izquierdo mi compañero de mil batallas mi estimado Juan Manuel Márquez gracias hermanos gracias Ricardo gracias también a ustedes que nos siguen en su aplicación de Provox TV así que los esperamos los invitamos a que nos den su punto de vista sus opiniones así que no lo pierdan acuérdense dos miércoles de cada mes tenemos este tipo de peleas peleas interesantes peleas importantes peleas competitivas claro recuerde que el próximo combate que tendremos será el próximo 22 de julio una función que será desde Uruguay y después el 26 de julio en Kissimmee Florida la producción de Provox TV un servidor Ricardo Celis muchísimas gracias nos esperamos en la próxima función de Provox TV tu canal de boxeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!